Cicotodo, Metirecord, somos 160 personas Muy bueno el número Y bueno Vos estás para hacer stream también de Ñule, tenés un buen Bueno número, 170 ahora Sí, dentro todo sí, hacía Pero para romper los huevos Y yo soy un cagada para esto, boludo Yo también, pero me animé Y todos mis cosas me putean El primero que se Que se desubique con Isma Bueno, ya estuve hablando con esto Y le dije, que esto es una charla Para hablar del clásico, de todo No es tampoco un debate en el que no vamos a tirar puteada y nada No, no, no me molesta No tengo problemas No, no, ya sé, ya sé, yo dije además Que dije mis moderadores, no banen a nadie Que sea de Ñule, puteense entre ustedes Como tiene que ser, pero Que no banen a nadie Es para hacer una previa, sí, obvio Dale Isma ¿Qué te haces el humilde hijo de puta? Te pone pato leproso, palpato Ah, subile Subile el volumen Ahí te lo subo Ahí va, 200% ¿Qué piensa el parche de campeón? Pone Tonali Bueno, viste eso que pasó hoy en Twitter No, boludo Sí, era mentira Sí, era mentira Para mí era mentira Se hizo... Además de una disposición de la Liga Nada, obvio Creo que no se puede hacer eso Y la verdad que a mí Yo creo que a los hinchas de Ñule No es que se nos haga algo muy malo O sea, ya está Salido un campeón y bueno ¿Qué se le va a hacer? Y sí ¿Vos sos de los que piensan que tuvo algo que ve? Mase y Tobillino ¿Cómo? ¿Vos sos de los que piensan que tuvo algo que ve? Mase y Tobillino Nah, nah No sé De verdad que no tengo ni idea, boludo Yo creo que ahí está un tema de discusión Que están insoportables los últimos meses Pero de los dos lados, te digo Pues... Cuando están defendiendo Sí, sí, sí Vale, no te quedan Que yo Eh... Y más con esto explotó todo, boludo Sí ¿Qué querés que te diga? Termiaísma ponen Sí, vamos a termiar los dos Obviamente, a ver Él... Eh... Esto es para termiar Para que... Preguntale si va a la cancha Bueno, ¿va a la cancha? Me preguntan acá Sí, obvio, obvio Sí, vamos al Palomar Así que... Isma no tenés frío ¿Mañana va al bufandazo? Ah, boludo Bueno, eh... Eh... No sé Seguramente Seguramente El último fue medio... Medio choto la rama Pero el último entró todo el mundo Yo vi la cancha Vi mi imagen Estaba... Sí, no, no No, pero en sentido de... Yo creo que coordinación Y todas esas cosas No estuvo tan... Tan bueno como anteriores Hubo otros que estuvieron Bastante boludo Sí, pero... El último... ¿Ustedes entran gratis ahí O tenés pagado Un costo mínimo? Yo nunca... No, no, es gratis Es gratis Ni para socios Ni nada Es para mierto Para cualquiera Pero bueno Mirá, ponen... Ahora ponen lo de Ñul Este chat es el que descendió 190 Pobre, pobre Hay un Ignacio Escoco acá Pobre, pobre El sin aliento Me pone O sea que podés... Que podés ir... No, no Hay mucho de Ñul Te digo, güey No tengo el chat No, te digo No, te digo que... Que sí Hay mucho, viste Mucho de central Poniendo campeón Campeón Papá campeón Y lo de Ñul Poniendo... Poniendo, bueno Lo mismo Lo de 4B Toda la bola Hay muy pocos ponen Nada, nada Sí, está todo... Está peleada la cosa Dejen que spameen Sí, dejen spamear No importa Que spameen a la mierda Ya fue Se huele el miedo Pingüino concha loca Prepara el culo Uh, bueno Nada, alguno que sí Están... Y, pero sí La única ciudad se vive así, boludo Se vive así Yo cuando me dije que te invité Me encanta, me encanta Me encanta todo eso, boludo Te juro A mí me encanta puteame Que me puten también Está bueno Es que sí, boludo Depende, o sea Todo tiene un límite, obviamente Ya... Yo también Hay cosas que, bueno Que no van Pero a mí me encanta, boludo El folclore del fútbol animal Rosarino, boludo Es lo mejor que hay No, obvio Además de que, bueno Hay cosas que... Por ejemplo, va Hay cosas que... Lo normal El folclore Lo que pasa dentro de la cancha Eso es todo normal Después lo de afuera Por eso también este stream Lo hago porque Yo no le veo nada malo De invitar a alguien que sea Del cuadro rival O de lo que sea A ver Es un stream para allá de fútbol Yo también Obvio Yo creo que no No tiene que haber tanto problema Que se dramatiza mucho Más que nada Entre los dos lados, boludo Porque yo veo gente también De... Del otro club Que son iguales, boludo Que... Que dramatizan mucho todo, boludo No, pero todo Lo que pasa es que Twitter También viste Yo he tenido una cosa que Ya me empezaron a poner Cuando te invité Me decían No, esta generación Lepra Naya ¿Qué es Lepra Naya? Flaco Yo... No, a mí me reputea, boludo Pero yo tengo costumbre Que me putea ¿A vos? ¿Te estaban puteando? Pero sí No sabes ni qué color Tiene la camiseta, me decían ¿Qué sé yo, boludo? Sí, boludo Sí ¿Qué me importa? Sí, me voy a decir así Sí, pero a mí también Me vi bien puteando Me vi bien puteando ¿Qué hace Dupuy con Aguirre? Ponen Dice, sos parecido a Aguirre Totalmente de la nada Y matás a ese leproso Y pedís protocolo Te ponen Bueno Vamos por la pregunta ahora ¿Qué expectativa tenés Para este clásico? ¿Cómo ves que llega Newell's Para este partido? Creo que llegamos Dentro de todo bien La verdad que Con el equipo que armamos Yo creo que Se puede armar un buen partido Creo que tenemos Tenemos que ganarlo Hace tiempo que no ganamos Acá de local Y bueno Tenemos que cortar la racha De mierda esa Y ¿Vos pensás que la obligación Está Yo creo que puede ser Un gran salto Sí ¿Cómo? La obligación está en ustedes De ganar Sí Sinceramente te digo La verdad, boludo Cero termo Cero Tenemos ganas Sí, boludo Yo creo que Que más que nada También para decidir Cómo va Cómo va a andar Este new Porque yo creo que Tenemos un buen equipo Tampoco es la gran cosa Pero Pero sí Nos veo bien Yo pienso Yo pienso que Sí, de verdad La obligación A ver Están ustedes Eso sí Además de que este Para vos sería un partido Bisagra Para lo que va a ser Este 20-24 De Totalmente El clásico siempre Del partido Que define Cómo termina el campeonato Fijate ustedes Boludo del año pasado Si no ganaban el clásico Sí, de verdad La verdad Que el gol de Malcorra Qué lindo Que Perdón Te lo diga Pero fue Te juro Que fue el gol que Madrid Ten en mi vida Pero fue Hermoso Me tiré Me tiré al piso Con mucha buena Abrazadme Yo de eso Fue increíble Qué cosa Fue La mejoración Ojalá te pase La mentira Ojalá no te pase Ojalá no te pase Nunca Pero bueno Veremos 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 Que pase Conmigo Qué sé yo Y Qué te iba a decir Bueno Del tema Que se habló Mucho Esta semana Va Te va a preguntar A vos Qué opinas De El tema Vanega ¿Pierde mucho Sin Vanega Nules En este clásico? Sí Obvio Nules No te voy a decir Que depende Vanega Pero La creación Del juego De Nules En base Gracias a Vanega Es un jugador Distinto Y yo creo que Iba a ser demasiado Importante Con el clásico Pero bueno Es lo que hay También Yo creo que Mucha mala leche Y en parte También No sé Si era para roja Bueno Era para roja Esa es la punta ¿Fue roja o no? Para vos Yo te digo La verdad Yo trato de ser Lo menos termo posible Pero para mí No era roja Qué sé yo Fue Rose está bien Amarilla seguro Pero creo que Qué sé yo Si va a una fecha Ante el clásico Boludo No Obvio No pasa nunca Para mí Para mí Te soy sincero Para mí Es roja por la imprudencia Para mí Porque yo veo La imagen de adelante Y veo que Como que le pega Con la última parte Del botín Le pega en las rodillas Casíbar Para mí En la que de verdad Los cagaron Fue en la de Sosa En esa sí los cagaron Te doy la derecha Esa es la roja Esa es la roja Sí También en esa En la jugada de Vanega En la misma Creo que En la pelota anterior La había pegado en la mano A un jugador de estudiantes Y eso tampoco lo revisaron Pero bueno Qué sé yo Ve lo que hay Igual creo que Que vamos a andar bien Yo creo que tenemos Un muy buen equipo Además de que A pesar que no esté Vanega Creo que Acá ponen Le patean la rodilla Lo tenés que sancionar Son termo los dos Jaja Y bueno sí Pero a veces El termo no sale de adentro Para mí la roja Lo de Vanega Yo sé cómo festejé Cuando Lo echaron a Vanega Yo metí Metí un puñito Yo estaba volviendo De entenar Metí un puñito Viste Y yo Sí boludo Cómo no Pero es toda de velloso No Isma Bueno Tampoco Qué tiene que ver Sinceramente no Eso no lo creo Pero bueno Qué tiene que ver Sí que lo llevo En el campeonato anterior Un poco Pero Pero esto no tiene nada que ver No quería aparecer De nuevo en la foto Vanega Ay claro Vanega perdió un clásico También De verdad Y bueno Pero es lo que hay Se cagó Se cagó el 10 de ellos De esa Se cagó todo Vanega Sí Para mí Para mí Imprudencia Vanega ir así Un partido Ante el clásico Eso también Otra cosa Yo si fuera jugador El partido Ante el clásico Lo juego un 50% A la dividida No voy Por ejemplo Ni en pedo No importa el resultado Puedo perder No Son cosas de Son cosas de Cagazan También Que se yo Esta cosa Es mucha mala leche Boludo O sea No es otra cosa Que mala leche Para mí No Eso sí O sea Estamos al lado En el clásico Nos ayudó Hoyos Sí Qué mal parado Estaba Fuera de joda Macaño A mí me encanta Porque un artigo Encanta Después vamos a hacer Un 11-11 Como hicimos Aquella B Con la Cobra Que bueno Ese día Fue el día Ese día Vamos a hacer un 11 El 11 de central Y el 11 de Null Me tenés harto Belloso Me tenés cansado Belloso Ponen No hagas ni una pregunta En este chat De mierda Todo peleándose Pongan una pregunta Forros Hola Este es el chat Todo lo de Null Ponen Este es el chat Que descendió 4 veces Y lo de central pone Papá campeón 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 Pongan una pregunta Dejen de hacer copy Viejo No, es tan insoportable ¿Se consideran lindos? Yo sí Yo estoy remateado Pero Vos que Vos Bueno, te voy a preguntar El año pasado Yo te la verdad Bueno, te pregunto Sobre Null El año pasado ¿Qué pasó? Bueno Con Geinze Vos estabas ilusionado Vos estabas Pero Te digo La verdad Sí Yo creo que Con el día de hoy El lunes no Pero en el momento Era el técnico Lo mejor que podía venir ¿Qué querés que te diga? Geinze siempre A mí Cuando estuve en Belli Me encantó Es medio raro Geinze es raro Muy soberbio Y tiene una forma De ser medio extraña Me vas a acordar del Keinze Muere con la suya Muere con la suya El tipo Geinze era peor Te puedo decir Pero Es raro el loco Pero yo estaba muy ilusionado Te juro Yo pensé que venía Íbamos a pelear sudamericana Íbamos a pelear el torneo Pero bueno Estabía todo muy mal Después bueno Geinze murió con la suya Y si Se murió con la suya Es verdad Eh Pongan Le volverían a dar Una oportunidad A Geinze Ah esa está buena Buena pregunta Por lo menos Ni en pedo Ni en pedo Se quedó tachado No no Se fue muy mal De nuevo Terminó muy mal No solo por el clásico Boludo La eliminación Sudamericana también La foto No le pegó a ninguno La foto que está Agrazada Seguí insistiendo Con mojera Por encima de Mendy La foto del abrazo Malcorra Esa cosa Esa foto es terrible Eso me Me mató Eso es Yo entiendo Puede Puede pasar lo que sea Pero eso no lo puede hacer Ni en pedo No puede ser tan hijo de puro Eso fue increíble Boludo Yo ese día Yo si estaba tan feliz Cuando vi esa foto Dio no No puede ser esto Tiene que ser un chiste Yo me quería matar Boludo Yo cuando vi eso Encima yo Terminó el partido Y no me fijé en eso Lo menos me fijé Si era un abrazo Malcorra Amigo Cuando vi esa foto No podía creer Y si Encima Te regalaste para el descanso O sea ta Hiciste todo lo posible Como para que te odien De tu lado Y del otro lado Como que te descansen Muy 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 mal Estuvo boludo En todo sentido Pero bueno Que se yo Ah eso si Cada uno Bueno ¿Te tenés fe para este Para este partido? ¿Te tenés fe? Si La verdad que si ¿Vos? ¿Cómo lo ves? No Yo Mira Te digo que la verdad Que con lo de Vanega Todo Me tengo fe La único que me tira Un poquito para atrás Es capaz la racha mala De central de visitante Pero La verdad que a mi eso No se Los clásicos son partido aparte Dicen Yo me veo bien Obvio Te podemos tirar obviamente Resultados La verdad que creo que Si es Vamos a llevar Muchos a minete Contenio que viene afuera Jugadores que siento Que ponen huevo Y creo que podemos Podemos ganarlo Si Obvio Si Dice Define lo que va a ser el torneo Y el año para los dos Año para los dos No se si el año de central Central tiene cosas importantes Apuera adelante A ver Fue de la jugada Central tiene el juego en el Libertadores Capaz que El torneo si lo define Hasta abril te lo digo que si Pero el año de central Para mi no lo define esto Porque después encima tiene otro clásico local Para mi no Aunque el clásico te digo que es algo terrible La liga si te da un envío anímico Si la liga si te da un envío anímico bárbaro Pero para mi es como Osea Que quieren que te diga Para mi no es No define el año de central este clásico Porque el final Tiene mucho por delante Tiene un año completo con Libertadores Con Bueno si Con otro Con un objetivo así Pero pienso que el clásico Es canado como sea Yo por ejemplo un empate en un clásico No te lo firmo nunca Pero ni aunque lleguen No se Mil veces mejor Nunca te sigo un empate Oye nada Yo tampoco Que diré que te diga Pero bueno Yo no sé si este clásico No lo ganan a Newble El empatá Que es lo más aprobado Si para mi Para mi Ojalá gane el central Pero para mi Puede ser un empate Y los dos Siguen su camino Y la verdad que Oye nada Si seguro Eso si Pero bueno A ver Parame un toque Sube el brillo Porque no Ahí está Ahí va Canalla Se empieza A spamear Está cerrado el empate No No está cerrado el empate No Ni en pedo Nunca se hará un empate Esto Yo pensaba lo mismo Yo en el clásico ese Que ganamos 1 a 0 Como le malcorra Yo dije Yo dije Hay empate Yo digo Estos dos firmaron el empate Ni en el de tiempo Decía Hasta aquí Se va malcorra Malcorra No escuchó la conversación Malcorra Para vos que vienen en junio Y en junio Para mi tiene que volar Di María Ah Otra punta Vos lo ve a Messi Volviendo O no Hazlo di María Es difícil Pero yo no que puede llegar A ni 6 meses Una cosa como lo que fue Maradona Fue a 10 partidos No más que eso Vos que opinas de eso Maradona no Obviamente Di María Te preocupa Di María para mi va a volver Vuelve porque ya Tipo Directamente después de la Copa América Si no viene para Yo lo tacho de mi lista Pero de todo Lo puteo en Twitter Que me barren No me importa Si no viene para mi Que ha tachado de central Que no venga nunca más Después de junio ¿Cuánto? 36 Ya dijo que se retire de la selección Si sigue en Europa Es para rascarse un rato las bolas Y listo Corta No Tiene que golear hoy No Uy Uy Y Pero Y pasa que Por hoy así hay poco No eso sí Te iba a decir Maradona no jugó ni 5 partidos No jugó ni uno oficial Jugó 5 Bueno Boludo es lo que hay Pero se puso la de Newell Y ya está La van a tener adentro para toda la vida No No Tenía de Maradona Pero jugó 5 partidos Es Maradona hermano Pero boludo Te dicen Messi ni debutó Y Maradona jugó 5 partidos ¿Qué te diga? Y bueno Pero es lo que hay Maradona Ustedes hicieron un mural Boludo De los campeones del mundo Estaba no sé Quien estaba Bueno Eso te lo admito Fue una recontrapelotudez La comisión anterior Que campeones del mundo Que no sé Si fue la comisión anterior O esta No sé Que pusieron a Correa Ahí Que Correa no tiene nada que ver Hinchas de Central No me a Correa Pero en Central por ejemplo En Central Bueno Si hubiera estado Maradona En Central 5 partidos Le hacían estatua Cambiaban el nombre De estadio Bueno Pero vino acá Vino acá Se fue de joda No hizo nada Y se fue a la mierda Se fue a creo que a España Después eso ¿O no? Pero lo que tiene El sentido El sentido Quizás te ha puesto La camiseta directamente De Newble Para mí Queda para la historia Que aparezca En la carrera Para la foto Para la foto Para la foto Y bueno Pero es lo que hay Que se yo Yo sinceramente Para mí El mejor jugador De la historia Y bueno Que haya jugado De Newble Es lo mejor Que pueda haber Aunque hayan sido 5 partidos Lo que sea Pero igual Que se yo Es el tema Si vení Y no jugaba Ni 6 meses Yo te digo Si jugara 6 meses Te lo entiendo Que lo carete 5 partidos Vino para sacarse La foto así Se fue Usted Sabe usted Había hecho tanto De Maradona Si venía Ah bueno Eso no lo vas a ver Nunca Es una Es algo que voy Decir Bueno Que dicen ustedes No lo vas a ver Nunca eso Pues no vino Es algo El 10 de la selección El 10 de la selección En el primer mundial Que ganamos Vino a su entrada Y hizo 94 goles No te comparo A Kempe Con Maradona Pero bueno A ver Kempe hizo 94 goles Y Maradona jugó 5 partidos Y se fue ¿Quién se merece Más la estatua? Kempe Y bueno No obvio que Kempe Pero bueno O sea Newell tampoco Que digamos Que le hizo la estatua Pero bueno No No le hizo la estatua Pero le puso el nombre A la tribuna A la tribuna Que salió enfrente Le pusieron Diego Armando Maradona Que sale en la cámara Boludo Claro Más que eso No le puso una estatua Una estatua Tampoco Mucho Pero ustedes Han puesto el nombre Del estadio Dejate de joder ¿Me hace que ponen El nombre del estadio Un tipo Maradona es lo más grande Que hay en el fútbol Hermano Venga Que se haya puesto Solo la camiseta De Newell Oíste Lo que hicieron otra vez Que usted Uno no sé quién De Central Le editó la camiseta De Central a Maradona Boludo Le empezaron a subir Por todos lados Si se hubiera puesto La camiseta de verdad Yo no me acuerdo Pero Que la camiseta Esa que era de Peñarol Creo y le pusieron El escudito de Central Y no Que era de Atlanta Me parece una cosa así Creo que era de Peñarol Bueno Si no sé Pero le pusieron El escudo Que se yo Pero a mi no importa Eso O sea Yo no voy a hacer eso Me parece una boludé Lo de Maradona Con ustedes Me parece Que Bah Mejor lo dejo ahí Pues después Para mi me parece Una boludé Tipo eso De que Haya jugado Se puso la camiseta De Newell Está bien Cinco partidos Se fue a la mierda Rescindió contrato Dejó una deuda Con Newell Nada me está hablando De Maradona Igual A ver Convigamos que Maradona No es ídolo No Yo creo que Para vos no es ídolo Es querido Porque es Maradona Directamente Si hubiera sido otro jugador Hubiera sido muchísimo Más que intrascendente Y nadie lo sabía Que había jugado a Newell Pero bueno O sea El sentido De que se haya puesto La camiseta Que haya jugado Aunque sea cinco partidos Boludo Que ha para toda la vida Que querés Este es un tema De discusión También Que todo el tiempo Están debatiendo Que tal cosa Tal cosa A ver que preguntan Isma Bueno Te punto yo Pues Isma Que opinás De lo que dijo Ah esto Esto está bueno Que opinás De lo que dijo Franco Díaz Si boludo Yo creo que tiene razón Creo que no No sé por qué Él sabió hablar de eso Pero bueno Lo van como un montón Es un pibe Eso no le mandaron A la cara a un pibe Decían la cara Nos vienen cagando Entre este campeonato Delante este no Pero el anterior Boludo Viste todos los goles Que nos anularon Todo lo que nos cagaron No eso sí Puede ser No sé si lo hablaron Lo que nos cagaron Para mí Puede ser Pero te digo A ver Puede ser Yo no Pero qué querés que te diga Pero lo que dijo De central Me parece de más Muy de más De que a central Lo beneficiaron No nos beneficiaron nada De central ¿Cuándo lo beneficiaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo que tiene eso? ¿Cómo que tiene eso? ¿Cómo que tiene eso? ¿Cómo que hace con Arsenal? ¿Buludo? ¿No viste? ¿Eh? Bueno, con Arsenal Ya estaba descendido ¿Qué querés? ¿Pero fue el finitorio, boludo? Para que ustedes clasifiquen A los playoffs Bueno, pero fue con Arsenal Ya descendido Paren Si están bañando Lo de New No los banen Tipo O sea Pelénse en el chat Hagan lo que quieran Pero no No los banen Tipo No sean así Tipo Pelénse en el chat Hagan lo que quieran Bueno, que está diciendo El partido con Arsenal A ver Para mí, te digo Me ha sido sincero Arsenal está bien Que estaba incendio Lo que sea Pero en ese partido Los clasificó A los playoffs O boludo Pero en ese partido Clasificaron Pero en ese partido Tiene que hacer dos goles Para asegurar La clasificación Y porque perdió Independiente con Talleres Clasificó Central, ¿no? Que Todas las chiquitas Siempre iban para usted No sé yo Igual no lo tomo tan así O sea No creo que lo hayan Beneficiado al 100% También fue un poco De suerte La verdad Bueno, pero en el clásico Era Roja-Velasque Por ejemplo Que se iba solo ¿Eh? Era Roja-Velasque Sí, bueno, sí Obvio, obvio No, no Eso también depende De cada jugada Que se yo Tampoco no que lo hayan Beneficiado así como Al 100% Pero sí Hubo partido Que bueno Que se yo Con Arsenal Con Arsenal Con Arsenal Te puedo dar la roja Esa Al codazo Sí, te la puedo dar Que se yo Pero después no hay Un solo partido En que Arsenal Lo hayan beneficiado Uno Uno solo no hay Bueno, pero igual Que se yo Tío, la verdad Para mí no Qué llorones que son Ponen Acali es un tipazo Acali es un tipazo No, no Acali no te iban a hablar ¿Qué está Acali? Sí, está acá en el chat Acali seguro El soportable ese Me contesta a todos los tweets Me contesta a todos los tweets Yo estoy repoderido Yo creo que lo silencié Sí, lo silencié Te tengo silenciado Acali Si está acá en el chat Te tengo re silenciado Y ustedes también Acali son impumables Boludo ¿Sabes qué? Que su opinia No tiene nada que ver con Newber Boludo Me los comentan igual Pero siempre Pero siempre Boludo Los dos lados Pero se dan cuenta Que se dedican a responder Y solamente Y eso Acá A mí me encanta Me encanta De dos lados Me parece eso De CG Me hace caer risa Y sí Yo colegí las cosas Y te reí Yo creo que me ponen acá Y me río A veces Ya ni le contesto Y ahí llega un punto Que también me la gana Y si están todos los días Más no tengo Eso sí Pero bueno Dejá de peinarte Isma estúpido Pará No, boludo Tengo el pelo ¿Qué pasa el domingo? Ah, hicieron una encuesta En el chat ¿Qué pasa el domingo? Voy a votar central Se suspende por agresión No, eso Llega a pasar Lo de la agresión Yo no Sería una cosa increíble Eso, boludo Una cosa increíble Eh Bueno, a ver Eh, bueno Yo te voy a preguntar Eh Además de todo lo que pasó Eh Sí ¿Vos cuánto años tenés, Ima? 18 Ah, como yo Yo soy Yo también ¿Vos sos 2004 o 2005? Ah no No, 2004 o 2004 no 2005 como yo Claro, igual Eh, bueno Entonces No lo viste ganar un clásico local Y bueno ¿Qué querés que le haga, boludo? ¿Vos lo viste a tu equipo en la B? Bueno, pero A ver Eh, no verlo ganar un clásico local Me parece fuertísimo Me parece fuerte No sé Deberíamos ver ¿Qué pasa En una de esas? En una de esas, sí Pero bueno, no le puedo responder nada Boludo, ¿qué hay? ¿Qué querés que te diga? Y sí Pero a ver, para mí Tipo yo este clásico Eh, además Eh, además Yo creo que llega Eh, como siempre Porque para mí En todos los clásicos Ustedes ya eran siempre mejor Casi siempre Por lo menos Casi siempre Sí, boludo La verdad que sí Porque Central, además Pero bueno El clásico siempre Un partido aparte ¿Qué querés que te diga? Yo creo que Te digo la verdad Desde que ustedes Volvieron de la B No, arrancaban a sacar La racha de De clásico Ganaba, de verdad Arrancaban a ganar Todos los partidos Que volvieron de la B Más que nada Porque Era lo que tenían que hacer, boludo Si no la diferencia Se iba hasta las más Es que sí Pero yo, tío Yo soy sincero Yo de Sin termina ni nada Para mí la paternidad Que tiene Central Conte ustedes Es la partida más grande de todas Pero por el contexto No, te lo explico A ver Ahora me vas a responder Voy Yo te lo planteo así Central recién ascendido Central recién ascendido Y ustedes habían sido Ustedes habían sido campeones Y jugaban un fútbol bárbaro Nunca hayan cambiado Que no estaba Martín No estaba Berti Jugaban un muy buen fútbol Estaban punteros sobrados Iban a abrir un campeonato Pum Ganó Central 2014 Lo mismo Ustedes jugaban bien Estaban jugando Libertadores Todos salieron Casi salen campeones El año pasado Central Se estaba acomodando Usted encima de local Gana Central 2014 de nuevo Lo mismo que el anterior clásico De visitante De enganche Central Gana Central 2015 Ahí también Tengo que Central Llega mejor Llega mejor Pero ustedes llegaban Ustedes estaban de locales Y con la chance De sacarle la racha central Que venía bien Gana Central igual Después en 2016 Lo mismo Yo estaba mejor central Jugaba de local Además Ganó Central Pero por eso Yo te digo Para mí La patinada más grande De todo Yo soy sincero Tengo la verdad Puede ser Pero bueno Yo creo que el clásico Son racha También Nosotros tuvimos 22 años Sin perder un clásico Contra ustedes Y son racha Que se yo Yo creo que es la diferencia Que le saca Central a Newell En la que Newell Le saca la diferencia En los de Senso Y en otras cosas Yo creo que es un clásico Muy parejo Porque justamente Cada uno Tiene lo que no tiene el otro No Eso si Es un clásico más parejo De todo Es un clásico más parejo De todo Porque hay clásicos En ese sentido Si O sea Ustedes tienen Lo que no tenemos nosotros Y nosotros Lo que no tienen ustedes Nosotros No tenemos tanto descenso Tenemos títulos Que yo creo que son Más importantes Sinceramente Pero por qué Más ídolos Más ídolos ¿Por qué más ídolos También? Para Vamos Vamos Un recuento La importancia Que tienen los ídolos De Newell No son nada Comparados De Central Para vos No se comparan Los ídolos De Central Y de Newell Para nada Para mí no ¿Qué querés que tú? Eh bueno Eso también lo vimos Sí Eso lo vimos Discutímoslo otra vez Pero eso fue un quilombo Ese debate Siempre Pero en Un recuento Para niños Saca ventaja En estas cosas Y en cosas chiquitas Y por eso Son muy parejos El clásico Sí Sí Obvio Es uno de los clásicos Más parejos Porque hay mucha diferencia Por ejemplo Entre Independiente Racing Eh Uh San Lorenzo Huracán Obviamente Es un clásico Tío La verdad que es parejo Pero para mí La paternidad Que tiene Central Es por El tema de los contextos También Porque Va O sea Sí Para mí Por el tema De los contextos De Vos fíjate que Ñull Ganó Para mí Un solo clásico En un contexto Adverso Que fue en el 2016 Bueno Que dieron el Que el gol de la hora El gol de la hora ese Sí En el 2022 Llegaban mejor Ustedes y ganaron Depende Depende Porque Newell También Tiene sus clásicos O sea En el 96 El clásico Que suspenden ustedes Con las bombas También Quedó para siempre Y de ellos La vez que le ganamos Con los poderes de reserva O sea Hay clásicos Eso de los poderes de reserva Había un montón de pibes De 20 años Ese clásico En el que ustedes Dicen de la reserva Había pibes de 20 años Que tenían Más de 50 partidos En primera No, no No, boludo Me está diciendo a mí Sí, boludo Eso es Depende de la edad Porque era El equipo de la reserva Era los suplentes En esos tiempos Sí, eso sí O sea Eran pibes todos Pero Eran todos pibes Sí Pero bueno Sí, se entiende Qué sé yo Eh Sinceramente Depende Son rachas Boludo Qué sé yo Ustedes no se hagan La diferencia ahora Por las rachas Y desde que Volvieran de la V Nos sacaron Como cuánto, boludo Siete Ocho clásicos Se unió el palo a Rosarino Otro que me conecta Todos los tweets Sos infumable Te lo digo desde acá Ese está re loco Ese está re loco Me conecta todos los tweets Justo lo vi uno Eh ¿Cómo vas a aplaudir A Jorge Rafael Videla? Dejate de joder Con eso Eso del Estadio Eso de Eso de Videla Es una pelotude Estadio militar Bueno, vos tenés un estadio Municipal De la Municipalidad Sí, boludo Lo decimos nosotros Pero boludo Ustedes se lo hicieron Se lo hicieron militares Pero está en terrenos municipales Está en terrenos ¿Cómo lo hicieron Los militares? Lo modificamos para el mundial Te lo veo Lo construyeron todo Boludo Para el mundial Lo construyeron todo Boludo Que todo Si estaba el gigante Existe hace años Me está jodiendo Sí, pero lo modificaron Todo para el mundial Dale, boludo Admití las cosas A ver, a ver Se modificó para el mundial Sí, se modificó Pero a ver Ahora dejaron Dejaron un pedazo Para que se En la modificación última Dejaron un pedazo Para que se vea El viejo gigante Que el viejo gigante Existe hace años O sea No es que no lo hicieron Los militares Como dicen ustedes No, boludo Pero sí le hicieron La gran reforma A boludo Decían Cuando le pusieron Creo que dos tribunas Una cosa así No sé Qué le hicieron Eh No, yo Lo veo tampoco Pero bueno Puede ser Mejor que tampoco Puede ser Sí, pero a ver Tampoco es que Lo construyeron Los militares No, le agregaron Capacidad No, no Yo tampoco Te digo eso Eso no te lo discuto Pero bueno O sea No, no es que Levantaron Se hizo para el mundial 78 y listo No es que los militares Que tal cosa Vos Estadio suyo Está en un terreno Vamos al tema estadio Para mí No En estadio Hay mucha diferencia Es mejor Mil veces mejor El central Te lo digo yo Termiando ¿No? Como lo quería tomar Para vos Que El tema estadio Estéticamente puede ser Porque Te digo la verdad El de nuevo Es muy estético Que a mí me encanta Boludo Qué sé yo Encapacidad está muy parejo También Encapacidad son Con la tribuna esta Creo que le sacamos Dos mil Dos mil De capacidad Con la que Habla construye ahora Sí Con la que hablas ahora Sí Son 50 mil Y si la capacidad Ganaría la de Newville En teoría Eh Son Creo que la de Newville Estudia a 50 mil Y central también 50 mil Por ahí Eso Incomprobable Pues A ver Tipo No No Es obvio Pero bueno No Yo qué sé Depende de cada uno Eso son Cosas más que nada Que obviamente A vos te va a gustar más Tu estadio Y a mí me almiro Pero bueno Obvio Obvio Pero digo Para mí el estadio central Porque por ejemplo Fíjate En su época En su mejor época En lo que fue Su época gloriosa Que fue esa época Con Trevielsa El otro El Piojo Este Yúdica De esa época Nos alquilaron el estadio Nosotros Y tuvieron la mejor época De su historia En nuestro estadio O sea Para mí Tipo Su mejor Y bueno ¿Qué tiene que ver eso? Su mejor época Sí, pero O sea En esos momentos La cancha de Newville No tenía la capacidad O sea Nosotros jugábamos Finales de Libertadores Boludos Estuvimos con su cancha Hay otra cosa También Convengamos Pedimos una vuelta En tu cancha también No, no, no Eso Eso El Pedorio 64 Fue un empate Tampoco es Fue un empate Pero na Boludos Pero vos Si ustedes nos repacaron Salían campeón Ustedes No, no No tenía chance Nos sacaban el ticket De nosotros De las madras Sentan no tenía chance Salía campeón En ese momento Yo leí que Sentan no tenía chance De ser campeón Tipo Ya había perdido La chance de antes Boludos Estaban Salieron terceros En el campeonato ese Pero porque En ese momento Eran dos puntos Se contaba De dos puntos Tipo Los Los puntajes Sí Pero Y Nosotros Ustedes me iban ganando 2 a 0 Boludos Iban a salir campeones Nos sacaban el título A nosotros Terminó el segundo River Me parece Y Y Le empatamos al final Y se iban a perder En tu cancha Dime una vuelta Dime una vuelta en tu cancha Boludos No ¿Qué más que es? Contra ustedes Es un empate Un torneo Bueno mirá Ustedes que se sacaban prestigio De la copa de la liga Es un torneo que tiene menos partidos De la copa de la liga Está bien Para todos los mismos Que están de echados Pero es que Esa me había Boludo Para mí no Para mí fue un empate Para mí Sentan no llegaba sin chance Llegaba sin chance Para Está bien boludo Pero dime una vuelta en tu cancha Contra ustedes O sea Dejá de joder Ese arco roñoso Que tienen ahí en la cancha Ese arco sucio Está todo más Todo Todo Oxidado Pásenle un poco de Se lo sacan Boludo Le sacan ¿Qué me ha dado? Boludo Salimos campeones de su cancha Dime una vuelta Le sacamos el arco Y lo tenemos acá Boludo Dios mío Me ha dado De no ganar ningún clásico Ganar dos clásicos De En los últimos diez años Pa Eso es Y bueno Es lo que hay ¿Vos lo que querés que haga? Dime una vuelta igual Se fueron A la vez igual Salimos campeones en el 2003 igual De un torneo que hay vale De vale de verdad Boludo ¿Cómo que vale? ¿Cómo que vale? Para vos vos sos lo que pensás Que la Copa de la Liga No es para algún torneo Tiene distinta validez Tiene distinta validez Eso Es una estrella Tiene ganar de copa La Liga es una copa nacional Que en dos años No va a estar más ¿Qué querés que te digo? Y el de 2003 Era una Liga Un torneo ¿Eh? Te digo ya por la organización De la AFA La Copa de la Liga Va a durar hasta Hasta que No sé Hasta que fallezca el Chiquitapia Un poco más Olvídate Sí Pero es todo La mierda Una copa Obviamente Si la ganas Es un título Es un título Cuenta con una estrella más Lo que sea Pero tiene un distinto valor No me puede negar ese Un torneo Un torneo normal Un torneo Los equipos no tienen la culpa De que la organización de AFA Sea pésima Para mí Un título Un título que vale Como todos los títulos Excepto como una Por ejemplo No te puedo decir No te puedo decir Pero como un torneo local Vale Que no sea un título Válido Lo que sea Porque yo tampoco Te lo voy a discutir Salí de un campeón Y ya está No se le puede hacer más nada No obvio Pero no tiene el mismo valor Para mí que el 2013 Para mí sí Para mí es el mismo valor Para mí es un título más Te soy sincero Para mí es un título Que vale lo mismo Que cualquier torneo local Anterior Que haya ganado cualquier equipo Para mí sí Tipo A ver Te suma la estrella Juega siete partidos También el contexto Es muy distinto El contexto Del 2013 Es muy distinto Por eso Para mí lo hace Muchísima mejor Que ese torneo Que la Copa Argentina Que cualquiera Porque además De que estamos viendo El descenso Imagínate boludo Elíamos el descenso En 2012 Casi nos vamos a la vez Vienen todos los referentes Todos los ídolos De Nube El boludo Y bueno Y pasó lo que pasó Bueno Para mí A ver Para mí el título de central Tiene Tiene mucho mérito Igual que ese campeonato O sea No te voy a sacar mérito De tu campeonato Porque para mí Es un campeonato Que completamente ve bien Pero este torneo Para mí también Es un campeonato Completamente Que vale lo mismo Que el torneo 2003 Y cualquier otro Para mí sí O sea Sí Pero tienen distintos Yo creo que tienen distintos ¿Cómo te puedo explicar? No sé cómo decirte Valor sentimental Además que en tuyo Tiene una copa No es una liga Para mí no es una liga Que es una copa nacional Pero es una liga Que se juega En el transcurso del año Boludo Es como Tipo Es lo que se juega Por el torneo local La competencia doméstica Así La competencia doméstica Que se juega La ganó central Sí Pero tiene carácter de copa Boludo Acordes Desde el 80 ¿Cuándo? El 87 No ganan la liga Boludo No Hace el año pasado No ganamos la liga No sé Sabemos quilombo con eso Para mí la liga es esta Para mí la liga es esta Para mí la liga es esta Pero es una liga es esta Boludo Todo lo cuenta como copa Colón lo cuenta como copa Tire Pero Colón Colón lo cuenta como copa Como liga Como quiera A Colón ¿Qué le importa Cómo se cuenta la copa Si tiene un solo título? O sea Ya está Y su clásico tiene cero Te estoy dando el ejemplo Boludo Son los clubes dentro de todo No de los cinco grandes Que ganaron la copa de la liga Boludo Bueno Pero solamente son tres Porque está Está tipo Boca Está Boca Está Colón Y está Central Y Central la ganó Y para mí Es como una liga Vaya de lo mismo ¿Qué quieren que le diga? Es liga Pueden acá La del 92 Nadie la cuenta Nadie la cuenta como torneo Y ustedes sí Me toman La del 92 La del 91 ¿No es? Sí Bueno esa también La del 91 Esa Bueno no Sí De hecho Sí River la cuenta Boca también En ese año Vos sabés que Boca En el Bueno Ganó el otro torneo Que era como una especie La que ganaron en el 92 Como una especie de El partido con Boca Sí Por así decirlo Porque se juntaban Los dos campeones de ese año Y se definió en la cancha de Boca Porque bueno Es Boca Pero Ellos también la ganaron Porque hacía como seis años Que no salían campeones Y la festejaron Tenían una copa De hecho Y lo cuentan como estrella ¿Acorrad de esto? En cinco años Cuatro años Vamos a leer el título Bueno Que van a ser validad Porque ¿Cómo? Bueno Sí Puede ser Pero ahora no cuenta Ahora no cuenta No obvio Si no están No cuentan Newell tiene siete estrellas Y ¿Cómo siete? Y la del 91 no cuenta Bueno pero siete Es porque ustedes quieren Son seis Siete es porque ustedes quieren No boludo Son seis ligas Y la copa escobarde El 49 Pero la copa escobarde El 49 Se definió por corner La copa escobarde El 49 Se definía por corner Se definía Cuenta con un título profesional Me estás jodiendo Tengo con un título Porque ya no todo lo que quieran Pero la copa escobarde Se definían por dos Boludo Pero está diciendo Está diciendo Que la copa de Aligan Bueno pero La copa de Aligan No vale lo mismo que el torneo Y la copa escobarde El 47 Que era Se definía por corner No pero yo no te dije O sea yo te dije Que no vale lo mismo Del torneo Pero es una estrella Bueno si si está bien Nadie festeja la copa del 49 Porque hubo una copa insignificante Pero un título más O sea cuenta la historia Y de hecho La copa esa La copa de jugar Era Era buena boludo En esos tiempos La jugaban los siete mejores Del torneo Boludo Si Sento también la jugaba Se definió así Porque bueno Así era antes O sea es como todo Que se yo El fútbol va evolucionando Y es como va Pero Cuenta como título profesional Y cuenta como una estrella Boludo Si bueno Obviamente no vale lo mismo Que el 2013 Pero bueno Es una estrella más Porque el 92 No no Eso sí Pero para mí Que se yo Para mí Una copa que se definía Por corner En su momento Está bien Pero bueno Si querés Dejalo ahí Está bien Está bien No sé O sea mirá El fútbol Argentino es profesional Desde el 39 Lo que pasó De ahí en adelante Se cuenta todo Si verdad Yo la verdad Que lo tomo así Que se yo Si puede ser No te vas a negar el título Ahí tenés razón Así que ahí puede ser Si La Rosarina También la cuentan Yo era New Bueno vamos a meter Este tema Que dijimos antes En el tema De los ídolos Para vos Hay mucha diferencia Para mí No hay tanta diferencia Para mí sí Yo creo que En base a lo que hizo Cada Cada personaje En el club Para mí sí Además para lo que significa Que se yo También tenemos Mucho más reconocimiento Creo En cuanto a ídolos Boludo Bielsa Y Martino Que yo Maxi también Maxi lo que hizo Que yo sepa Ningún jugador De Comparar Bueno Verón Ponele Pero de central No hubo ninguno Que hizo algo así Te venía en plenitud En Europa Después Pasás el torneo Por los huevos Salí campeón Goleador Rompé la toda Que se yo Que se yo Es verdad Pero para mí No hay diferencia No hay tanta diferencia Como vos decías A ver Decime tu top 5 Ídolos de New Dale Bueno Te digo Bueno Primero para mí El máximo ídolos de New De New De Bielsa El cual lleva el nombre El estadio Sí Salió campeón dos veces Con New Llegó a la final De Libertadores Sacó un montón De jugadores Ganó muchas veces El clásico también Eso sí Yo creo que No El arranca Sacar la diferencia En los años 90 En los clásicos De ganar tantos Gracias a la ideología Que tenía Bielsa Y bueno Después se fue perdiendo eso Y ustedes sacaron La diferencia Que nos sacan ahora Después del 2010 Y bueno Después bueno Martino Tú te rías boludo Me voy a risas a decir Se fue perdiendo Y sí Es verdad Se fue perdiendo mucho No La historia La historia es así No la voy a cambiar No voy a terminar con eso Porque es la realidad No eso sí Eso sí Pero se fue perdiendo La verdad que sí En ese sentido Obvio no Obvio Bueno Bielsa Martino Yo creo Martino ¿Eh? Sí, te estoy haciendo la cuenta Bueno Bielsa Martino Yo pondría Tercer puesto A Zanabria También goleador en Neubel Campeón en el 74 Bueno Le hizo el gol a ustedes Lo que sea Después bueno Maxi cuarto Y quinto Lo pondría Grifa Porque fue muy importante Para toda la formación De juvenil en Neubel Y nada Yo creo que Que podría ir ahí Seguramente Lo estoy olvidando de alguno Pero bueno Acá pone en la lista Pone la misma que vos Puso Pato Leproso Exactamente la misma creo Si no estoy mal Sinceramente Y Obviamente Si viene Sería lo mejor Para todos Obviamente Se va a quedar Para la historia Como que vos con Maradona O sea Pero bueno Pero si viene Y hace el mismo Que Maradona Yo creo que Algo parecido A lo de Di María No en ese mismo sentido Porque Di María Salió del central Y jugó partido del central Eso no te lo voy a negar Ah bueno Pero Yo creo que Si no vuelve Di María También sería Sería como algo parecido A lo de Messi Si no vuelve Di María Central Sería parecido A lo que pasa con Messi Ah no Al sentimiento De que no vuelva Messi A eso me refiero No Para mí no tiene comparación Acá te soy sincero No tiene ni comparación Lo que está Para mí no Tipo a ver Di María central Le debe todo Le debe que lo sacó El carbón Porque el papá Te juntaba carbón Y él también Debutó en central Hubo un año entero En poco de manera que no venga De Di María Si no va a central ¿Vos te pensás que lo van a seguir queriendo Como lo quieren ahora? No, no, no Está bien Pero no se compara A lo que nosotros sentiríamos Después de todo lo que ha volado Sinceramente Dijo Para mí vuelvo ahí Que se yo Para mí van a venir Y van a venir Para mí Sincero Para mí Messi No tiene obligación de volver Y para mí no vuelve Añuel Para mí no vuelve Pero Obvio No, está bien lo que pienses vos También Realmente distinto Messi a Di María Está Di María Una super estrella mundial Y si no te lo niego Es un club de la puta madre Lo que sea Campeón del mundo Todo lo que sea Pero no es Messi No, bueno No es Messi Es distinto Eso sí Pero a ver Para mí Que no venga Di María Sería un dolor peor De lo que sería para Añuel Si no viene Messi a Añuel Bueno Ya está No importa Para mí no importa Porque el tipo no le debe nada Al club Ni nada Si no viene Di María central A mí me parecería Me daría un dolor terrible Porque la verdad Que el tipo nos debe todo Bueno, no sé si nos debe todo Pero nos debe una gran parte de su vida O sea Yo no lo tengo A mí además no es algo Que me haga No sé Que me toque Me entendés Pero bueno Es lo que hay A ver Para decir Por decisión propia Creo yo Porque Acá los clubes siempre Son Messi y María Depende 100% del jugador Para mí A ver Decime ¿Con cuál me daría? O no sé ¿Qué cosa están llegando acá? Decime Para vos ¿En qué supera Tu club A central? ¿En qué lo supera? Para vos ¿En todo? ¿O en algún aspecto? No Yo te voy a hacer Lo más parcial Imparcial posible Te voy a hacer Lo más sincero Al menos termo Bueno Para mí Cada uno Tiene lo que no tiene el otro Ustedes tienen los clásicos Nosotros tenemos Obviamente La diferencia en descenso Yo creo que en eso Es lo más importante En cuanto a Ligas también Le sacamos dos Ganamos más Bueno En cuanto a jugadores inferiores Aporta la selección Ídolos Figuras reconocidas Y Nada También eso Años consecutivos En primera Estamos arriba En la tabla histórica De Bueno De la AFA Y Nada Dentro de todo eso Más que nada Lo más marcado Yo creo También hubo hitos Ponele Que yo creo que Que lo hacen a Newell Un poco más grande Pero que hitos Como en el preolímpico Boludo Que Menotti Llamó a todos los jugadores De Newell Para representar La selección argentina Eso no lo hizo Ningún club en el mundo Buah Pero me está marcando ¿Cuándo fue eso? En el 76 Boludo Creo El equipo campeón del 74 Pero bueno No es lo que hay Boludo En la última Liga Con el 87 No me están discutiendo De esas cosas ¿Hito de qué? Boludo Para mí Mirá Lo pasamos en título Lo pasamos en clásico Sí No Pero tiene título Tenemos siete los dos No Para Newell Para la AFA Newell tiene seis Seis posta Tipo Tiene seis No Newell tiene siete Boludo Lo reconocen Son seis Son seis Y una copa nacional Bueno Bueno Pero en título Si querés sumar El amateurismo También Si querés sumar El amateurismo También Son dos y nueve También Otro En el amateurismo Si nos sacan La diferencia Yo creo Pero Contar Yo cuento Sinceramente Toda la historia Cuenta Pero el profesionalismo Lo que cuento yo Más que nada Y la copa La ganamos en el ordenadero El profesionalismo Y cuenta Boludo La cuenta La AFA No cuenta La liga Del 91 Eso Lo que no cuenta La AFA Si Puede ser Tiene más clasificación A copa internacionales Bueno Eso si Para mi Central Tiene Más clasificación A copa internacionales Que eso Puede ser algo mínimo Tiene más victoria Mano a mano Porque lo eliminamos De copa argentina Del libertador Yo en eso Solo te lo niego Y no te voy a responder Nada Porque la verdad No te puedo Sin nada Bueno Para mi Bueno También algo importante El alcance Del club Tipo De acá Por lo menos Tiene un Mejor instalaciones Tiene Central Para mi Que tiene Cuatro instalaciones Después pone Bueno En los mano a mano Si ya te lo dije Para mi Los ídolos No están tan disparejos Como decís vos Para mi Están medianamente parejos Hay buenos ídolos Ustedes Que no te lo voy a negar Como también Hay muy buenos ídolos Por Central Que han hecho cosas Muy importantes Por el club Central tiene más socio Por lo que vi De la última tabla Aunque eso puede ser relativo Lo que vi en la última tabla Es eso El Central tiene creo que 84 mil Y 70 mil socios Ponen Sin contar Mascota Ponen acá Miren eso De las mascotas También Bueno Pero eso De las mascotas No tiene nada que ver Bueno Es decir Ah El modelo Es un tremolio Que tiene mascota Ahí Eso Eso No tiene nada que ver Bueno Mejor hinchada Bueno Eso no te lo voy a decir Porque me parece Algo bien importante Bueno La Internacional Para mi La Internacional Es importantísima Esta estrella Justamente Para mi La Internacional Tipo acá están Los seis títulos Y acá está La Internacional Para mi eso Es fundamental No Eso Yo tampoco Te lo niego Igual es una copa De segundo orden Eso sí De tercero No Pero bueno Es lo mismo Que poner En las competencias Internacionales Puede ser Puede ser como una sudamericana Para qué querés tener eso Si no ganaste ninguna Boludo Pero puede ser como una sudamericana La conmebol Una sudamericana Como le han dicho ¿Qué equipo de los cinco De los siete grandes No la jugó ninguno Boludo No la ganó ninguno Tampoco La jugó El equipo importante La jugó Atlético Mineiro Con Tafarel Que fue arquero del 90 En Brasil Que salió campeón del mundo En el 94 Pero el Atlético Mineiro Me está jodiendo Boludo El santo El santo de Pelé Boludo El santo de Pelé La conmebol La tienen recontra allá arriba Porque fue el primer título Que ganaron después De la era post-Pelé Boludo O sea No me parece que Que sea un título Para mí de segundo Gran equipo Que son enormes Que la tienen La verdad La tiene allá arriba La conmebol Para mí así Puede ser Puede ser ¿Qué es eso? El santo El santo Todos los años Se la negaban Todos a jugar A la boluda Todos los jugadores Se la negaban A jugar No Pero Le ganamos En todas las competencias Sí, también Eso lo ganamos En todas las competencias Festejás Eso lo te lo entendés Igual Los que dimos No van a la cancha Ustedes Fueron los otros Bueno, bueno Pero ya te está yendo Otro tema eso Te está yendo Otro tema Es verdad Lo de las competencias Lo eliminamos De la Libertadores De la Sudamericana Lo eliminamos De la Copa Argentina Del torneo Porque también En el Nacional 71 Lo eliminamos Y en el Nacional 80 Lo eliminamos En el Nacional 82 También En octavo Eso es Eso es terrible Eso es terrible A la Copa Conmebol La ha jugado Equipo Como el Santo Que bueno Ya te dije Que la celebra mucho Porque fue el primer título Después de la era Post Pelé Tipo el primer título Internacional Creo que después de la era Post Pelé La ha jugado Peñarol de Uruguay Que en este momento Era Creo que ya tenía Las 5 Libertadores No una Copa para mí De tercer orden Como dice Una Copa Internacional Que se yo Puede tener el mismo valor Que la Sudamericana Pero al final No te lo niego Yo la verdad No te lo niego Tiene el Internacional Que no tenemos nosotros Es lo que nos falta Yo creo Pero bueno O sea Es como dice cada uno Yo creo que Newell Tiene lo que no tiene Central Y Central lo que no tiene Newell En el 71 Bueno por ejemplo En el 71 No con tu TD Pero dimos la vuelta En su cancha El primer campeón Del interior Da la vuelta En el cancha De Newell Si El primer campeón Del interior Si Bueno puede ser Igual el primer campeón Del interior Fimos nosotros La Copa esa Con la Copa Escobar Esa Que se define por corne No me puede decir Si es el primer campeón Del interior Cuenta Boludo Es una estrella más Es una estrella más Pero dale No me digas Que vale lo mismo Que un nacional Ante boludo Los partidos Es un fiesta Es decir Eso es También se define El título de ustedes Seguro que ahora Pero ganan por una moneda Boludo ¿Cómo que por una moneda? Le ganan 2 a 1 San Lorenzo a la final ¿Cómo que por una moneda? Le ganan una A la final Con el gol de Poi Contar las cosas Boludo Era diferente La regla Boludo El fútbol Evoluciona Como que evoluciona Cualquier cosa Bueno está bien Está bien Pero no tiene el mismo valor Que Es lo mismo que te digo Boludo Dejame explicarte Que es lo mismo Que te digo No tiene el mismo valor Que cualquier otro título Por eso nadie se acuerda Nadie se queja eso Pero de contar cuenta Es una estrella más Es como Es como la copa de la liga Pero de los años 49 Boludo Bueno pero Todo equipo de primera La jugaban Se definía igual Tenía distintos reglamentos Porque Fue hace Casi 80 70 años Boludo Pero bueno Es como todo Boludo Para mi cuenta Como Es una estrella más No tiene la validez Que pueden tener Las otras estrellas Pero es una estrella más Boludo Bueno Si Que se yo Pero para mi El primer campeón Del interior central Que En ese año Que voy a decir Que se definió por moneda Le ganamos en la semifinal Con gol de Poi En cancha de River Y después le ganamos A Saladienzo En su cancha 2 a 1 O sea Por una moda No se definió Fue un torneo aposta Y bueno Si Boludo Pero no hay una forma de decir Bueno El reglamento era distinto Pero como todo Boludo Si Pues si Bueno Vamos ahora Al En cambio Nosotros Dime una monta Con ustedes Boludo También era un mano a mano Si ustedes nos ganaban Nos sacaban el título Bueno Bueno Ahora Vamos al Mano a mano De los planteles Al 1x1 Pero como Los planteles centrales De Añul En este Ahí cuando somos Somos 150 Muy bueno Claramente Mi récord Fui en un momento 190 Una locura 1x1 De los mejores jugadores Si Para ahí va 1x1 De los mejores jugadores Bueno Arrancamos Lo arquero De los planteles actual Si Si No De los planteles Que Tipo No conté a Vanega Por ejemplo Los ganan Juega el clásico Ponía a quien quiera Por Vanega Pero Vanega No lo ponga Es por el clásico Vamos así Vale Bueno Va ¿Por qué no me metes la caña? Yo creo Yo me quedo Decid vos Digo todo el equipo Yo Y después decid vos No, no, no Vamos diciendo uno por uno Tipo uno por uno Si Vos decid uno Bueno Yo me quedo con Fatura Porque fue la figura En el torneo En el campeonato pasado Aunque no era querido Pero Para mi Fatura Sin duda Y Ahora los laterales Yo creo que en eso Puede ser Puede ser Mende O Coronel Lo vamos a poner a Coronel Porque para mi Va a jugar a Coronel No Martínez ¿A quién va a Vos quién elegís? Te dejo El empezado Siempre Vale ¿Qué? ¿Lateral derecho? Lateral derecho Bueno Mende Para mi Mende Es Elijo a Mende ¿Por qué querés que te diga? Es un tractor El hijo de puto Una locomotora Cuando sube Sube muy bien Ataca muy bien En defensa le cuesta un poco más Pero Pero si Me gusta mucho Pone mucho huevo Ahí le dijo a Mende A mi me parece un buen jugador Pero bueno Yo porque La verdad que Mende Lo odio No me cae bien Debo elegir a Coronel Porque además lo dijo Ay Me gusta Coronel Me gusta como laterales Me quedo con él Bueno Los centrales ¿Quién es el central derecho de Ñull? Velázquez O Velázquez Lavinovich Lavinovich Y el otro central Bueno Mayo Bueno Velázquez Vos te quedas con Velázquez Yo me quedo con Mayo Pues bueno Obviamente para mí Viene la figura del plantel Me quedo con Mayo Y bueno Vamos con Quintana Y Lavinovich Lavinovich Ahí está Eh Vos El pibe es muy bueno No tiene obviamente La experiencia que tiene Quintana Tiene Quince Diez partidos en primera Pero Pero bueno Se lo notan Es muy bueno Para mí Técnicamente también es muy bueno Sale jugando muy bien Me gusta mucho la verdad Pero bueno Tengo que elegir uno Uno ¿Te vas a quedar con Quintana? Digo bueno Sí No Te lo elijo Te lo elijo Quintana Porque No Está bien Traté de ser al menos Sí Está bien Yo capaz que Me podía quedar con Mende Te digo Ahí te doy Mi perdón Me podía haber quedado con Mende Antes que corren él Pero bueno No me cae bien Está bien Está bien Bueno Yo también Me quedo con Quintana Que tiene experiencia De lo mejor que tiene central Me quedo con Quintana también La verdad que sí Es muy importante Yo también Yo también Es muy buen defensor Pero bueno Sí Bueno ahora vamos con los tres Yo creo que es mucho más parejo Con Mende Que el Avinovich Con Quintana Sí Que bueno Vamos con ahora Después bueno De Los tres Sí Va vos Sí De tres Martino Y el otro de central Yo elijo a Martino Me gusta mucho Me duele muy bien al ataque Y bueno A mí te soy sincero Yo me quedo con Sande Pero me quedo con Sande Por una cuestión de gusto Porque me gusta más Si fuera entre el Coyote Rodríguez y Martino Te digo que elijo a Martino Pero ahora como está jugando Sandes Me quedo con Sande Porque para mí Va a jugar Sande también Está bien No hay problema Ahora vamos con El ocho O los cinco Sí No yo de cinco a Cedrez Fernández Cedrez Yo no lo tengo visto El uruguayo Es buen jugador Es buen jugador No muy bueno Lleva poco en UL Jugó desde el arranque Nomás lo trajeron Este En enero Pero Pero sí Muy bueno Todo el de lo que jugó Muy bueno Pone muchos juegos Raspa bastante Y te lo sale jugando Y el central no sé quién poner Yo lo A quién pongo A Ortiz Me están pidiendo a Ortiz Que ponga a Ortiz Y bueno Sí Vamos a poner a Ortiz No me gusta Pero bueno Sí Ortiz Ortiz y Cedrez El bote queda con Cedrez Con Cedrez Yo a Cedrez Te soy sincero No lo tengo visto Porque lo vi poco Eh Ah Caramelo Sí Podría haber elegido Caramelo Pasa de central Tiene bastante recambio Y yo no sé si No Ya sé Ya sé cómo ves el equipo Eh Bueno Yo me quedo con Ortiz Porque a Cedrez no lo tengo visto Pero me quedo con Ortiz Ok Así no se me enojan Porque además Ortiz viene jugando El último partido jugó bien Me quedo con Ortiz Ok Y ahora vamos a poner a Bueno A Mauricio Martínez Bueno Y bueno Yo a Bueno A Franco Díaz Sí Eh Yo la verdad que Franco Díaz no viene bien en Newell No lo No lo noto con el Newell Que tenía antes Eh Bueno En Platense En Platense Pero ¿Qué es eso? Yo lo elijo a Franco Díaz Más que nada Porque Pues Caramelo Martínez Lo que elegí Sí Yo Te entiendo ¿Quién tiene mejor equipo? Ah Evo tiene eso Eh Nada Yo me quedo ahí Con Caramelo Martínez Además por la experiencia Yo Caramelo Martínez lo tengo visto De antes en Central Y bueno Me quedo con Caramelo Te digo que un puesto Un puesto sí se lo voy a dar a Newell Que ya sé cuál va a ser Ya sé que Me parece que en un fútbol más adelante Se lo voy a tener que dar a usted Pues Para mí hay una diferencia Y me Bueno Después vamos por Por izquierda Y por derecha Yo solo tengo Voy a poner a Campas y a Lobera Vamos por izquierda primero Campas en Central Sí ¿Ustedes? Bueno yo a Aguirre Yo sinceramente creo que Está muy parejo Pero Campas no está también en este campeonato Y que estuvo de suplente Todo No Pero está también Pero yo me quedo con Campas Nada más por el recorrido Por lo que Claro Bueno Bueno puede ser Sí La verdad que sí Si tendría que elegir uno Sería Campas De ustedes Así que Bueno Campas A mí Aguirre No me gusta mucho Qué sé yo Sí Y ahora Lobera Y ustedes No sé quiénes lo hechos Bueno Panchito González Ah bueno Panchito Igual Yo estoy haciendo un 4 Yo estoy haciendo un 4-4-2 Vos podías poner lo que quieras No importa Esa es tu formación No hay que tener que hacer mi formación No No hay drama Nada más que nada A ver lo que sea Parejo Sí Bueno yo me quedo con Lobera Por lo menos Acá me quedo con Lobera Antes que Panchito Está bien Y bueno sí Puede ser Pero qué sé yo Yo la verdad que le tengo Que a Panchito Este clásico Para mí me anda bien Viene bien del Prolímpico también Y bueno Qué sé yo Elijo Le elijo a Panchito Más que nada Porque lo quiero mucho Es un Kelly Ya dije Lobera 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 4-2-3-1 De esa 4-4-2 Bueno 4-2-3-1 4-4-2 Es lo mismo Muchachos Caramelo Ortiz Y lo Campa y Lobera Y un 4-4-4-1-1 Bueno ahora El que va abajo del 9 Que se ve malcorra Sí Bueno yo a Mai Más que nada Aunque bueno Me molesta Vanega Si yo te soy sincero Si estuviera Vanega Te digo que capaz Que me inclino por Vanega Pues Y pasa que Vanega Para mí es mejor jugador Que Claro De los mejores Subos argentinos Sí o sí Top 3 seguro Pero Sí O'Connor falta Bueno O'Connor no creo que juegue Porque dijeron que no llegaba Así que no puedo poner ¿Qué quieren que ponga? 15 jugadores Muchachos Bueno Johnny Gome Capaz Johnny Gome Me falta el tema Ese también Bueno Johnny Gome Ya está Lo pongo Malcor Malcor Y Sobre encima de Mai Que me parece medio caballo La verdad que para mí también Mai es un perro de mierda Es malísimo Es un muchacho Es peor que yo Jugando a la pelota Boludo No da dos pases seguidos No No es nada Pero bueno Malcor Y ahora el 9 Que acá sí Me va a tener que ir a por el suyo Dupuy O el Colo Ramirez Ese Ese Me inclino por el A regla decisivo El Colo Ramirez Bueno no sé Un goleador de Bueno Nacional Me parece un re buen 9 Boludo Tampoco es que Tampoco es que Luis Suárez Pero Pero la en boca Hace mucho tiempo Que no tenés un 9 Yo creo que un 9 Bueno bueno Es de Escoco Si si Así que imaginate Hace mucho mucho Pero bueno No es así Le tengo mucha fe Si tengo que el equipo Uno que haga un gol Le pongo toda la ficha A Ramirez Si yo Mira estoy sincero Mi Dupuy No de mi favorito En central Y bueno Acá sinceramente Me quedo con el de ustedes Con el Colo Ramirez Que me parece un muy buen 9 Tío que capaz No lo puse Abel Hernández Ya me van a poner acá en el chat No lo pusiste Abel Hernández Abel no jugó muchachos No puedo ponerlo ahí Porque tiene el nombre De Abel Hernández No Usted Yo me quedo con el 9 de ellos Porque todavía no jugó Abel Si Abel hubiera jugado Y hubiera hecho un par de goles Si me quedo con Abel Pero no puedo Sinceramente Sinceramente no puedo Bueno Abel entra y mete de esa Hace dos años Te bardeabas con él O te babiabas Te babiabas con él No sé qué dicen Abel no puede mojar Ni la mieluna Con el café que se lesiona Prefiero al chip Y ya están Termiando todo Yo creo que también Bueno Acá voy a decir algo Porque Veo un twitter Que hay mucho Revuelo por el clásico Vi varia gente Que está poniendo cosas Va Claudio Mauro No sé si lo conocés Pero vi un tweet Que Que puso No no Creo que de Newell Pero puso que Iba a ser un clásico Jodido en los barrios Y todo eso A ver Yo hice esto también Porque Además Isma Que ya lo conozco Que lo conocía Por el coso Por el estima anterior Si Hago esto también Por el tema De que como para Calmar un poco Viste Para ver que se puede También charlar Con uno El clásico rival Sin putearse Sin putearse De una forma O sea Termiando Si obvio Termiando Chicaneándose Como lo hicimos Hasta hace poco Pero También es para Que vean Que se puede ¿No? Porque a veces Siento que Yo también En Twitter Soy un personaje Distinto a Como soy Sí, yo también Como soy Normalmente O sea Más que nada Yo eso lo tomo Twitter la verdad Que tenés que creer La mitad de las cosas Que ve Pero sí Últimamente sí Está todo muy Muy caldeado Muy rebalsado En la ciudad Y más con el Con el clásico Qué sé yo Yo creo que se puede hablar Se puede hablar Normalmente Porque somos Somos personas Más que nada Pero Pero bueno Boludo Es lo que Es lo que hay No, obvio Más las cosas Y es que para mí Es así Como todo Qué sé yo Se va mucho De las manos Son cosas Que ya Más que bueno Eso Más que hinchas Son asesinos O lo que querés Que te diga No, sí No, sí Obvio Pero sí Está todo muy Muy jodido Boludo Sí Más que nada Pero bueno Sí Se puede Se puede hablar Este clásico Es Creo Es el más picante De todos Va Creo que por escándalo Además es que uno de los más parejos El más picante No Le pasamos el trampa Todo Boludo Esa Yo a los porteños Cuando los veo No los puedo creer Que sean tan Tibios Boludo Amparación de nosotros Y se piensa que Boca Riel Es lo más picante Yo pienso lo mismo De esa Pero vos lo cagás A piñas A Isma En un ring Para No Boca Riel Eres una garcha Sí, obvio Acá no se puede hacer Lo mismo que se hace Allá en Boca Riel Porque esto es otra cosa Es una ciudad entera Que se paraliza Esto Es una ciudad Que no es tan grande O sea, es grande Pero todo se frena Eh, parejo Bueno, parejo en el sentido de Bueno, parejo en el historial no En el historial no Parejo no En el historial no En el En el centro tampoco Bueno, bueno, bueno Ya nos fuimos por Por las ramas Yo te dije antes Que para mí Para mí Es coso Para mí el clásico Tipo de la paternidad más grande Ya te dije por qué Yo pienso eso Yo lo voy a pensar Está bien, pero eso No te puedo discutir No te puedo discutir eso No se puede cambiar la realidad Es discutible Es como los descensos No me podés discutir No, no, no Son un equipo de la B Son un equipo de la B Claro, equipo de la B nada, boludo Equipo de la B nada Un equipo que tiene Siete títulos Que es tan inmenso Que Mirá Niul tenía Niul tenía Hasta Niul tiene Tre años menos en la B Que central Por el último descenso Porque ustedes tuvieron Se fueron a la B Y tuvieron tre años en la B Y ascendieron por decreto Otra cosa Igual Cosas raras Por medio El primer año ascendimos Y nos sacaron el campeonato Por escritorio Y después nos lo devolvieron Pero bueno Yo lo que tengo entendido Por el lado de central Que estaban décimo Y se van a ascendé Por no sé qué cosa Bueno Sí, bueno Te explico si querés Porque eso pasó Obviamente Ascendimos por decreto Pero nos cagaron el ascenso Porque nos fuimos a la B Si no me recuerdo En el 59 O en el 58 Una cosa así Sí, no sé Hace mucho tiempo Los años no me lo acuerdo Pero sé Ascendimos en el 61 Eso sí Y bueno El primer año Habíamos salido campeón Y en el fútbol Querían hacer tipo Un fútbol más federal Viste Más de Buenos Aires Más que nada Y bueno A Newben nos cagaron El ascenso ese Y ascendió Quilmes Porque Quilmes había Habíamos jugado contra Quilmes Y habíamos ganado el partido ese En el Bueno Lo que venía haciendo Como una especie de final Con él Y habíamos ascendido Y después Hicieron una denuncia Que al final Nunca se supo Que era real Y por eso A Newben lo ascienden Tres años después Que habían hecho Como Newben Había Como Ha hecho ¿Cómo te puedo explicar? No me sale boludo Había cagado un par de partidos Con excursionistas Y había sobernado A los jugadores Para que vayan para atrás No sé qué Pero está bien Entonces le hayas sacado El ascenso Está bien entonces Le hayas sacado El ascenso boludo Y sí Pero está bien ¿Cómo te han sacado el ascenso? No, pero porque no Pero no es por eso Porque nunca se demostró Que era real Nunca se demostró que era real Y por eso nos devolvieron Nos devolvieron a primera Como tuvo que haber sido Después sí Tuvimos dos años Que fueron una mierda Que terminábamos Noveno, décimo Y nada Y después bueno Se supo que no era Que no era real Esa acusación Y bueno Se dieron Sí Pero bueno También convengamos Que de ahí No descendimos nunca más Somos el tercer equipo Con más años consecutivos En primera Sí Importante Sí Acá pregunta Bueno Por eso De tus tuits Porque bueno Los de Central saben Que vos tuviste unos tuits Que Pregúntale Ima si se acuerda Del tuit Que puso la foto De Miguel Diciendo que no sabía Donde se metió Ese tuit Ese tuit Fue increíble Eso Vos sabés que yo Cuando lo subí Dije Ya fue Algo me va a pasar Yo sabía Era sabía Yo también subí pelotudo Yo no llevaba boludo Viste Soy impulso Yo vi que Te juro Fue así Pará Había No sé Era un buen amistoso Creo Con un equipo Repete Con un cobreloco Algo así Con Coquimbo Con Coquimbo unido Y perdimos a uno Sí Con Coquimbo unido Sí Yo vi en esa foto Habían sacado captura La subí Dije Nada Ya está Esto no van a hacer nada Y bueno Después pasó lo otro Son 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 boludés Igual Sí Ya aprendí No tengo que hablar De tiempo Yo aprendí Igual Yo aprendí Con todos los que me citaban A veces Yo dije Nada Listo Chao No subo más nada Encima se acuerdan Lijo de puta Boludo Era un tweet Hace dos años Y se acuerdan Pero ¿Cómo nos han acordado Boludo Si Si vos subís Es como si yo hubiera subido Algo de Heinze Y Claro Igual yo con Heinze No iba a subir nada Porque cuando llegó Heinze Dije Puta madre Cuando llegó Heinze Dije Ah Fue bueno Buen técnico Pero No yo también Boludo Yo cuando Dijo Heinze No tengo que pegar Lo ilusionado Que estaba Algo Algún tweet Seguro puse Porque sé que Algún tweet así Boludo De Heinze Puse Y después bueno Pero Pero Si Eso de Heinze Bueno Eso de Heinze Está bueno A mi me encanta Te juro que a mi me encanta eso Aunque me haya tocado a mi Pero Si Pero eso de Heinze Es normal O sea Vos estabas ilusionado Subiste un tweet Y después Le fue mal No es culpa tuya Eso Eso es algo de tu club O sea Después lo de Lo de Miguel No A mí me Está bien boludo Pero en hablante de tiempo Pero va ¿Qué es yo? Pero si Yo si Eso es normal A ver Como yo que subí Tweet ilusionado Cuando llegó Miguel Si Miguel le iba mal Me iban a citar los tweets Y cajándome Claro Eso también Puso que De la mano del gringo Heinze ¿Me das acuerdas De hasta lo que pusiste? De la mano del gringo Heinze Si es verdad Yo ahora si puse Pero igual Eso te ha sacado con texto Boludo Para romper la pica Que yo decía Chao No, no Primer partido Completense Vamos a salir campeones Ay Dios Te amo de esa Soy el que puso La foto De la Fajor de Central ¿Qué te pasa? Manu Manu Manulero Ay Dios Esas cosas son increíbles Boludo Nada Pero cuando llegó Heinze Igual eso Heinze No ganó un solo clásico Ni como jugador Heinze Es otra cosa Miguel no perdió Y Heinze No ganó ni un clásico Como jugador Ni como DT Tampoco Eso es terrible Si ¿Qué querés que le hagas? Para vos En ese sentido No me gusta Porque Heinze Es un jugadorazo Lo que sea Pero lo desprestigia mucho Y eso lo dejaba en todo Boludo Yo creo que por eso Heinze Perdió tanto el cariño Que tenía Con nosotros Porque siempre Lo desprestigió Lo hizo pasar un partido más Y por eso también nos ganan Boludo Porque lo vemos como un partido más Y ustedes lo ven como Como una final Boludo Como lo que es en realidad En Central se ve Para mí por eso Por eso también nos sacan la ventaja El campeonato del 2003 Año Lo hace mierda En el sentido de pensar que Ya está Ya ganamos Porque jugábamos fútbol De la concha de la lorra También Es más Y que el clásico Era un partido más Eran tres puntos Pero no La verdad que no era así Yo creo que también por eso Ustedes nos sacaron Tanta diferencia En estos últimos años No, eso sí Además del clásico Ese No, no tanto el clásico Como ustedes No, no Eso sí Además de que el clásico Ese clásico Que Central le gana 2-1 a Ñull Bueno Ese clásico Justamente Después de ese partido Ñull no gana más Y por eso pierde el campeonato No gana más un partido Y por eso Pero hay un partido Sí, sí Yo por eso Para mí el clásico Es el partido que define el año Obviamente Capaz que este no Pero A Newell sí Le he jugado un envío Un anímico a la puta madre Y en una de esas Entramos y peleamos Pero Qué sé yo Sí Para mí el clásico Es lo más importante que hay Tiene que ser el partido A ganar del año El partido mata Obvio Sí, está bien O sea, el clásico Para mí sí Para mí sí Define cómo va a ser tu año Además de Bueno Para mí Este clásico Es muy importante Obviamente para Central Porque el envío anímico Le puede dar Como fue el torneo pasado Sí Para mí sí Para el torneo este Para los torneos clásicos Es claramente decisivo Completamente Yo Oye Oye Más los torneos Sí, boludo Que lo podés ganar En un torneo de carambola Significante Platense Yo al final Platense No tiene nada Torneo de carambola No Torneo de carambola Se tiene que dar Se tiene que dar todo Más que nada Tampoco que jueguen Que digamos bien O sea No es que sea un equipo Que Ganaron Ganaron sus partidos Ganaron lo que tienen que ganar Y por eso Por eso salían campeones Sí, no Pero bueno Es un torneo Que lo puede ganar cualquiera Si no Fijate Que como Llegó Platense Para mí no lo puede ganar cualquiera Si lo ganaría cualquiera Lo gana No sé Lo ganaría hasta Tigre Que es un desastre Boludo Pero Qué sé yo Para mí no un torneo Ganar cualquiera Para mí diría que Salir campeón En este torneo Tiene sus logros Sus méritos Igual que en cualquier torneo Bueno Qué sé yo Es Es muchísimo menos Menos valitorio Que una liga Boludo Para mí no Para mí Vale exactamente lo mismo Pues Son 17 partidos Es casi lo mismo Que una liga En el torneo corto Era en 18 Ya son 17 partidos Un partido menos Sí Fijate usted Boludo Empataron todos los partidos Y la ganaron De pedo Boludo Con tu ustedes No empatamos Con tu ustedes no No Pero digo No boludo Pero digo En los play-offs Boludo Pero en los play-offs A ver En los play-offs Un torneo Va a penales Empatá y listo La final no la empatamos La final la ganamos en cancha Por eso Bueno Pero está bien Boludo Encima Está bien Qué querés Claro Sí Boludo Es un torneo Si empataba A penales Lo más normal Es un torneo O lo que sea Es una estrella Pero boludo Admití también Que la juega Cualquiera Pasá Pasá los cuartos Y tenés la posibilidad De ganarlo Boludo Pero sí No es como un torneo No es como una liga Que si no tenés Unas Boludo Acá en este torneo Admití Pero para mí Lo ganó cualquiera El único que lo ganó El único que lo ganó Cualquiera El único que ganó así Siendo como central Por ejemplo En este torneo En la Copa de la Liga Lo ganaron Boca Y Colón Colón Cuando lo ganó Terminó primero en la zona Era el equipo que mejor jugaba Y lo ganó Igual que Boca Boca terminó primero en su zona Cuando lo ganó O segundo Creó un punto del primero Y luego se lo cambió Porque era uno de los que mejor jugaba Y ahora lo ganó central Que terminó cuarto Capaz que no jugaba también Yo se lo digo Que lo puede ganar cualquiera Usted no era el que mejor jugaba Ni en pese Lo ganaron Teclaro cuando clasificaron Cuarto, tercero Una cosa así O sea no hay que clasificar Pasados en pija Todo el torneo Bueno Pero no es que no lo puede ganar cualquiera Lo ganó el que El mejor Para mí lo ganó el mejor Y lo ganó central Porque fue el mejor Central jugó Después del clásico Tuvo un buen nivel central No perdió Obvio Es por eso Por eso yo te lo digo Si empatábamos ese clásico Para mí la verdad Que no llegaba Ustedes no llegaban Ni un lado Y nosotros menos que menos Pero Pero bueno Por eso te digo El envión anímico Boludo Es lo que lo Si puede ser Si puede ser Que se yo Yo te digo Yo te digo Ustedes son siempre Nuestro envión Siempre El clásico ese Del 2023 El copa argentina Bueno Después también Que se yo Bueno Varios clásicos También Y nosotros Si bro Yo eso no te lo niego Así que La verdad que Es la verdad O sea Los últimos clásicos Nos vienen ganando Son rachas Y es lo que hay Que crees Espero que no se corte Nunca esta racha Sinceramente Bueno Misma Que decís Seguimos un rato más O O ya No sé Bueno es más que yo Porque mañana Si me dijiste Madrugaba Por eso Son la una ya Ya estamos Tenemos una hora y media De stream Ya creo que estamos bien Mañana viene Quique Genovar El periodista Viste de Telecentral Si Lo voy a traer Se suma también Del stream Eh En el Estoy preocupado Te felicito igual Estás re peor Acá De stream así Y Estamos de mal Vos también podrás empezar Porque de usted Va Usted es a Santi Canov Que es un O sea Ese tiene Tiene espalda En stream Que también me gustaría Destacar algún día Boludo Capaz que en el próximo Anterior En el próximo clásico Que venga Y se suma Ah Se coja seguro Boludo Cierra el copado Si O capaz Le digo No sé Si quiere venir No sé O el viernes O cuando quiera No sé No sé Depende Depende A ver Si prendo el viernes O prendo el sábado El tema va a ser Después del clásico Si gana central Prendo de cabeza Olvídate Pero vengo lo primero que hago A agarrar la compu Festejo un rato Para agarrar la compu Y prendo Si perdemos Prenderé igual Dando la cara Y si empatamos Prendo como siempre Está bien Bueno Espero que Que prenda triste Entonces No Yo espero Espero aprender Con música De fondo Y con una raya De acá De acá Encima Boludo Olvídate ¿Sabes que tuve una gana? Si vamos a ganar este clásico Bueno Veremos Veremos Depende como salga Lo que te vemos No veas Así que Claro Está bien Venga Venga mi cara Venga está seguro Ay boludo Que gana Ah perdón Es verdad Me estaba olvidando Me estaba re olvidando Boludo Eh resultado Tirar el resultado Para el domingo Acá yo si Yo soy medio muja Pero Yo no tiré ninguno Yo dije Mantengo callado Pero bueno Acá si tengo que tirar así Resultado Decí boludo No se acabó Bueno Digo Decí vos Después digo yo Apósta Después digo yo Dale Para mí ganamos 1 a 0 Gol de cabeza Del parabo Velázquez De un corner Mirá No se hace cosa Que pase boludo Venga al stream No se me meto al Discord Boludo Pero chota boludo Isma por el bien De Ñull No digas nada Eh Bueno Yo voy a tirar Eh Central gana 1 a 0 Voy a decir así De bajito Lo tiro bajito Central gana 1 a 0 Con gol de Eh Gol de Dupuy Confío en el mexicano Le tengo feo Dupuy Ok Le gusta Le gusta Le tengo fe Espero que pase lo que dije yo Bueno Isma Eh Gracias Bueno Isma Eh Muchas gracias por pasarte Ya de por si Que vengas acá Que venga acá A charlar de fútbol Está bueno esto Y Bueno Eh Nada nada eso Muchísimas gracias por pasarte Y por venir No Bueno Nada Gracias a vos Te agradezco por la invitación También Eh Nada boludo Yo creo que está bueno Demostrar también Que se puede hablar Dos hinchas De bueno De cada uno de los clubes Y nada boludo Te agradezco de verdad Y bueno Te deseo lo mejor Menos el domingo Pero te deseo lo mejor Yo también te deseo lo mejor a vos Menos el domingo también Y bueno Ojalá Ojalá que ganes central Te agradezco de verdad